Con este concurso internacional, la Ruta de Morales Artísticos de Estepona ha alcanzado ya las 60 obras. A este respecto, el alcalde ha apuntado que cada vez son más los visitantes interesados en este museo al aire libre, en el que se ha convertido el municipio y que gracias a este tipo de pinturas creativas en las fachadas de edificios, Estepona se sitúa junto a otras ciudades españoles y europeas a la vanguardia en cuanto a intervenciones artísticas en espacios al aire libre. Este museo posee obras tan singulares como Reflejos del Jardín, el mural vertical más grande de Europa realizado por un único artista donde se simula un entorno natural en los alrededores del Parque Botánico Orquidario, o Día de Pesca, que se convirtió en el mural vertical de mayor superficie de España, ambas creaciones del pintor realista José Fernández Ríos. De igual modo, además de estas obras hiperrealistas, hay otras más abstractas, o que incorporan técnicas más alternativas. En el conjunto de artistas que han plasmado sus creaciones en este proyecto, se encuentran también Francisco Alarcón, Néstor Plada, Juanjo San Pedro, Uro Leiton, Conchi Álvarez, Erika Mann, Ana Torralba, Blanca Larrauri, Miguel González, Piencarnade Hoyos, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias!